La oscuridad no es la ausencia de la luz. Es más indomable y siniestra. Estuviste ahí, a la espera. Porque la oscuridad no es oscura para ti. Al menos, no siempre. La oscuridad que se acercaba era demasiado profunda para comprenderla. Todo parece indicar que ahora queremos lo mismo que quiere Pilatos. Los altos dirigentes de cada distrito deben cuestionar y poner a Jesús en evidencia. No puedo dejar de pensar cómo podría hacer las cosas con más rapidez y eficiencia. Mereces un salario por el trabajo técnico que realizas. Al menos así tendrías asegurados los recursos para continuar la misión. Mis libros de contabilidad están en rojo. Te dije que les dificultaras la vida a los seguidores de Jesús. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia y el poder de la muerte no la conquistará. Esto es un caos en permiso. ¿Por qué nadie controla a estas personas? Lo que les acaba de suceder, todo se va a poner veor. Ahora que estoy aquí, la muerte física no interrumpirá nuestra vida eterna. ¡Názaro! ¡Levántate! Recuerdo cuánto deseabas que huiera a otra forma. Y en retrospectiva yo también. Sigo sin entender por qué tiene que ser así. Amargura mezclada a menudo con dulzura. Nos diste a entender que así serían las cosas. Con tu forma de vivir. Hombre de dolores. Conocedor del sufrimiento. Sonido del sufrimiento. Gracias por ver el video.